Disney revoluciona la realidad virtual con Holotile, un suelo de cinta omnidireccional para experiencias VR compartidas. Disney sorprende al mundo con el lanzamiento de Holotile, que es un innovador suelo modular tipo cinta de correr, diseñado para cambiar la forma en la que experimentamos la realidad virtual. Este invento permite a múltiples usuarios moverse libremente en cualquier dirección, eliminando el riesgo de colisión y ampliando significativamente las posibilidades de interacción en entornos virtuales. Diseñado por el famoso imaginador y recién incluido en el Salón de la Fama de Inventores Nacionales, Lani Smooth, Holotile representa un paso adelante en la tecnología del entretenimiento interactivo. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI de hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. ¿Pero qué hace que Holotile sea tan especial y cómo puede cambiar nuestra interacción con la realidad virtual? Te lo cuento en un instante. Imagina un suelo compuesto por innumerables y pequeñas, pequeñas baldosas, cada una funcionando como una mini cinta de correr omnidireccional. Estas baldosas trabajan en conjunto para mantener a los usuarios en su lugar mientras se mueven en cualquier dirección. Holotile no solo facilita la locomoción en espacios virtuales, sino que también soporta a múltiples usuarios simultáneamente. Puede haber varias personas paradas sobre este suelo móvil. Esto significa que podrías explorar un planeta virtual de Star Wars o un castillo de Disney en realidad virtual, moviéndote físicamente en el espacio, pero sin moverte en realidad. Es decir, haces los movimientos como si caminaras, pero no te estás saliendo de este suelo de Holotile. Es muy innovador el Holotile, pero enfrenta desafíos significativos. Su precio y su tamaño podrían limitar la accesibilidad para el uso doméstico. ¿Funcionaría en una casa? Además, las tecnologías de VR o realidad virtual todavía están en desarrollo, y combinarlas con dispositivos como Holotile requiere un entendimiento profundo y aceptación de nuevas formas de interactuar con espacios digitales, algo que no todos los usuarios encuentran intuitivo o fácil. A pesar de estos desafíos, el potencial de Holotile en parques temáticos y en aplicaciones profesionales es enorme. Podría revolucionar no solo el entretenimiento, sino también campos como la formación y la simulación, al superar las barreras de movimiento en VR. Holotile promete llevar las experiencias virtuales a un nuevo nivel de inmersión y de realismo. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.